Las oscilaciones fisiológicas en el plano sagital de los segmentos vertebrales y de las diversas masas corporales son un elemento fundamental en el equilibrio tridimensional del cuerpo humano. Independientemente del modelo que utilicemos para valorar estas fluctuaciones, el cuerpo nos indica las adaptaciones elaboradas para vibrar con frecuencias aptas al mantenimiento de la homeostasis. Descifrar estas alteraciones por exceso o carencia en el conjunto de los sistemas son una herramienta fundamental para entender el proceso alostático. Nuestra labor como osteópatas es establecer un razonamiento clínico y crítico por medio de la palpación y en sintonía con la ciencia. Por ello, en el grupo Tuban os proponemos en Madrid el fruto de 36 años de práctica clínica mezclando diversas modalidades de trabajo en conciliación con el terreno psicocomportamental de la persona. Realizaremos la lectura de las cualidades neumáticas de las sinergias miofasciales así como la detección de la alteración en los ritmos. Elaboraremos protocolos terapéuticos que integran múltiples abordajes manuales y nos permitirán devolver al cuerpo sus ritmos naturales. Veremos cómo integrar diversas herramientas de trabajo incluyendo el sistema facial, la fisiología visceral y el conjunto músculo esquelético para iniciarnos en la reequilibración salutogénica del patrón sagital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!